Después de descansar en la jornada anterior, esta semana venía posiblemente hasta la fecha el partido más importante de la temporada Y es que os pongo en situación, esta es la clasificación, nos toca jugar contra el Terrassa Son los que marcan el playoff para subir a segunda B Nuestro objetivo a día de hoy, visto lo visto, es el objetivo que tenemos en estos momentos Entonces como veis, estamos a 6 puntos con un partido menos Por lo tanto si perdemos nos ponemos a 9, se nos complica que flipas Pero si ganamos nos ponemos a 3 con un partido menos Por lo tanto, dependeríamos de nosotros mismos para conseguir el playoff y luego hacer el playoff, subir y tal Antes de empezar el partido, deciros que estas imágenes son gracias a Footers Una página a la cual sube y emite partidos de segunda B y tercera Lo cual a mi personalmente me parece la hostia porque es un fútbol que no se suele ver tanto y no se suele seguir tanto Lo cual me parece fenomenal que sea apoyado Así que tenéis abajo en la descripción el link con sus redes sociales y la página en sí Ahora sí, no me enroye más, vamos a ver el partido ¡Vamos allá! Empieza el partido, como siempre os digo, nosotros somos los de la derecha, somos el Horta, vamos de Nere Blanco Y ellos son el Terrassa y van de Rojo Yo soy el portero del Horta, soy el portero que está en el campo de la derecha Y como siempre, como es habitual, llevo la equipación más discreta de la historia del fútbol Por si alguien no me ha visto, que no tenga ningún tipo de problemas Por cierto, te quería comentarlo A nivel de calidad de imagen es sin dudas el que mejor se ve de mi canal Es el vídeo, el partido que mejor se ve porque parece que sea segunda A, segunda B Si siempre fuera así sería la hostia Pero al final no depende de nosotros porque al final depende un poco del estadio Siempre soy muy pesado en que hay campos que son una castaña en tercera Al final yo tampoco puedo jugar en el Camp Nou porque no tengo el nivel del Camp Nou Siempre me quejo, pero en esta ocasión el campo era la hostia Jugar tanto a nivel de... mirar esta ocasión, tío Mirar esta puta ocasión, tanto a nivel de dimensiones como a nivel de gradas Os juro que a nivel motivacional y para jugarlo, ayuda un montón Este partido ya lo he comentado, pero realmente era muy, muy importante A día de hoy, el objetivo real es hacer playoff Empezamos diciendo que queríamos aguantar la categoría porque era verdad Porque a nivel de presupuesto hay que aguantarla No aspirábamos a más Pero a día de hoy, tal como estamos jugando y tal como estamos en liga El objetivo real es hacer playoff Aquí la lío parda porque no sé qué dice, tío Lo juro que lo veo ahora y pienso, dásela si está solísimo Pero en el campo no es tan fácil, creerme que no parece tan fácil Minuto 16, jugada súper importante Castigui perfectamente, ahí ves, el control es perfecto Así que total, sigue corriendo, sigue corriendo Nadie le salta, decide golpear Y metemos el 0-1, creerme que no esperaba marcar el gol Para empezar, porque el minuto que es O sea, es raro estos partidos medir tan temprano Luego es un jugador que no suele acabar en las jugadas Suele más dar el pase, es un jugador más pelotero Pero no suele finalizar desde fuera del área Y luego que el portero de terraza es buenísimo Para mí es uno de los mejores de la categoría Y minuto 16, un gol así A nivel motivacional fue brutal Así que ahora tocaba estar más centrado que nunca Que no nos meter en el gol y seguir jugando como estábamos Porque estábamos jugando súper bien Siempre os digo que los campos pequeños Siempre me quejo, soy muy pesado en este sentido Que siempre los campos pequeños de tercera Con el césped bastante flojo Pues son muy complicados para nosotros Porque con el estilo que tenemos Que es de posesión, mantener, intentar crear jugadas Nos cuesta mucho Este campo en concreto nos va perfecto O sea, Ram es gigante Es un campo que podría ser de primera Bueno, el césped no El césped no es el mejor de la historia Pero al nivel de dimensiones es un campo que es gigante Y nos va perfecto y veréis Como con espacios jugamos a otro fútbol Yo creo, sinceramente, os lo digo de verdad Que con el balón, con un campo así Debemos ser el mejor equipo de la categoría Ya luego, cuando jugamos contra los Pitalet en su campo Ya se vio que a nivel de fútbol estuvimos espectacular Sí que es verdad que estos equipos que están más arriba En campos más malos Son mejores que nosotros, es una realidad Pero en esos campos tan tan grandes Creo, sin ningún tipo de dudas Que somos el mejor equipo de la categoría Porque jugando a fútbol da gusto Os prometo que yo este partido disfruté viéndolo Ya veréis que jugamos brutal Ya os aviso que jugamos espectacular Y yo como jugador, como espectador Disfruté un montón Aquí tienen una ocasión muy flojita Porque la verdad que era muy complicado que fuera gol Y os pondré esta jugada Que empezamos aquí desde atrás Y yo intentando dar un poco de calma Ya que vamos ganando Jugando un poco con el tiempo Y mirad, porque empezamos desde atrás Jugando con el medio centro Que también hay que decir Que en tercera, que mucha gente Claro, no veis mucho tercera, imagino Pero en tercera, los equipos Si veis un partido de tercera Es pelotazo y ya está O sea, los dos equipos son despejes Y ganan más fuerte Y punto Pocos equipos en tercera Tienen los cojones de dar un pase Con el medio centro girado Que se gire Creerme que esto es raro de ver Tanto el Terrasa como nosotros Somos equipo que lo solemos hacer Y al final, pues mola mucho más verlo Y mirad, porque se iba muy solo Hace falta, obviamente Esta tarjeta amarilla Y vamos a ver si consigue meter la falta La provoca Dobby Por lo tanto, él mismo se la pide Para ver si consigue meter el gol Como el día del Sanz Y mirad, porque la pica de locos Pues que le da el palo En este momento Minuto 39 Podríamos ir 0-3 Y no sería exagerar Es decir, la jugada de minuto 4 Es clarísima El gol, pues es gol Y esto es un palo Que podría ser gol tranquilamente Imaginaros ir 0-3 Minuto 40 Contra la terraza Pero al final También no se puede marcar todo Si se marcará todo Pues sería como el FIFA Algunos partidos A mí no me pasa Pero se ve que hay gente Que lo marca todo No sé cómo lo hacen Empezamos la segunda parte Es súper importante Porque en tercera Muchas veces tengo la sensación Que cada parte es un partido diferente Es decir, empiezas una parte brutal Vas al descanso Y vuelves con una caraja Entonces es súper importante Empezar bien Porque si ahora mismo nos meten Por muy bien que hemos jugado La primera parte Por muy 0-1 Nos cagamos Porque empiezas con la cagadera De hostia, ahora me mete No sé qué, me remonta Es importante empezar Muy bien el partido Así que como veis Con el balón Siempre hay que intentar Jugar con el balón Encima aprovechando el campo Que hay mucho más espacio Es que yo no recuerdo Un campo tan grande Y aquí viene una jugada Muy importante Porque el córner Lo aplican un poco raro Aquí tiene una ocasión muy clara Que yo creo que paraba igualmente Creo, no lo sé Tampoco quiero comprobarlo Y mirar la contra Quiero que os fijéis En los extremos Mirar cómo van Mirar cómo van como aviones Es que es de locos Mirar cómo están corriendo Al final también se nota mucho Cómo queremos intentar margar goles Pase perfecto Y metemos el 0-2 Suele empezar La segunda parte Esta jugada a mí me encanta Porque se ve realmente Cómo el equipo Quiere O sea Aquí se ve claramente Cómo el equipo quiere Porque meten un sprint De no sé cuántos metros A toda hostia Es brutal Como las ganas De intentar ganar La motivación de este partido Y aquí os voy a poner una jugada Porque realmente Este es un resumen Os pongo solo las ocasiones Porque si no Nos pondré 90 minutos Porque es un coñazo Ver 90 minutos De fútbol Bueno no es tan coñazo Si no es en directo Pero bueno ya me entendéis Lo que os comentaba Os pondré un poco Cómo jugábamos Es decir Ya no solo ocasiones Sino un poco más Cómo jugabas Porque tampoco se ve tanto Porque tampoco se ve tanto En estos partidos Siempre os pongo Las ocasiones Y momentos más importantes También os pondré En este partido Que jugábamos tan tan bien Un poco de pues eso De juego De intentar creación Es que os lo juro Que yo Os lo prometo Disfruté como un enano O sea No había visto jugar Mi equipo Así Si realmente Jugamos como nunca Y siempre pienso Cuando veo este partido Si siempre jugáramos así Tendríamos todos los puntos Pero obviamente Ni el campo Es el de siempre Ni puedes jugar Siempre perfecto Somos humanos Y tanto yo Como todos los jugadores Fallamos a veces Aquí como veis Nos siguen apretando mucho Porque es un equipo Que ya os digo El Terrassa Encima a nivel ofensivo Son brutales Y hasta el minuto 10 De la segunda parte Aún no me han tirado Es decir Es muy complicado Dejar un equipo Como el Terrassa Tantos minutos Sin golpear Aquí ellos Intentan jugar en corto Porque es un equipo Siempre os digo Que en tercera Suelen intentar Pocos equipos Jugar en corto El Terrassa Es uno de ellos Que sí que lo intenta Y al final esto Pues tiene sus riesgos Y sus problemas Que a veces Pero es el balón Y pueden generar ocasiones En su contra Pero sí que es verdad Que a lo largo Si juegas bien Pues suele ir bastante bien Aquí hay una jugada Que es el primer tío Que va muy centrado Pero hay que decir Que le me dio una bomba Al chaval O lo juro que me hizo Un efecto rarísimo Porque a pesar de que Iba muy centrado Porque era bastante Asequible de parar Iba muy fuerte Y me hizo un extraño Que pensé Menos mal Que iba al cuerpo Porque si no Problemas Otra ocasión Que hay que decir Que el portero Estaba muy atento Que hay otros porteros Que se quedan más en la línea No salen Y creerme que serían 3-4 contra unos más Aquí os juro Que vi el balón Parecía un balón de rugby Porque pensaba Es que me estaba botando No le voy a dar bien Y menos mal Que salí de puta madre Pero en ese momento Piensas Madre mía Cómo me mandas ese melón Tío Si la voy a liar Pero al final Salimos jugando Sin ningún tipo de problemas Otro pase Que es que ya os digo Al final si estar atento Hay que vivir el partido Hay porteros que lo viven más Otros que menos Si en este caso Pues no vuelve a salir Otro uno contra uno Que podría ser gol tranquilamente Son para mí Son paradas Que es como paradas falsas Porque tú en esta ocasión No es un paradón Pero si te quedas en la línea Y luego la paras Pues quedas como un héroe Al final yo creo que también Hay que valorar más Este tipo de ocasiones De los porteros Porque en esta ocasión No ha hecho ninguna parada De mérito Pero si no llega a salir Pues héroe contra uno Y tenía que haber hecho La super parada Y al final también Hay que estar un poco más atento Para evitar hacer paradas Aquí hay una ocasión Que tampoco era muy peligrosa Y minuto 22 Y seguimos con el 0-2 Y lo más importante Seguimos dominando mucho Yo creo que aquí Se piensa que le va a cerrar el pase Porque era tan tan claro Que no se lo da Y al final se le acaba nublando Y llega mucha más gente Intentamos aquí Acabar la jugada con el medio centro Ellos cortan muy bien Hay que decir Que es que no hay que perder el norte Porque juegan muy bien ellos A pesar de que estamos jugando brutales Ellos son muy buenos O sea Son un equipo que llevaban 13-14 jugadas sin perder A mí esto me mola mucho Porque le intenta picar el balón Y a los porteros Nos suele dar muchísima rabia Que nos la piquen Y se ve un poco Como le dice algo el portero Me hizo mucha gracia Porque os lo juro Que da mucha rabia Sobre todo en entrenos En partidos si me la pica Si tiene los cojones de picarme en el partido Que era el día picándome la vale Pero en los entrenos Da mucha rabia Porque piensas Hijo de puta Luego en el partido no lo haces Pues si te lo haces en el partido Lo que hay Esta juega desde locos Luego aquí yo creo Que al final también es normal No hay cojones a pasar Después de irte de 4 Dices hago el gol de mi vida Y al final también Como va a 0-2 y tal Pues no acabas de hacer el pase aquí Ellos siguen intentándolo Pero fijaos que No hay ocasiones No me chutan Es un partido Que es que es muy raro ver esto Porque juro que es un equipo Que ofensivamente Tienen de lo mejorcito de la categoría O sea nivel ofensivo Delanteros, mediocentros, mediapuntas Son brutales O sea realmente son de lo mejorcito Y dejarlos sin tirar Aquí es algo No le doy muy bien Pero bueno Dentro de lo que hay El objetivo está cumplido Que es sacar el balón No le doy muy bien Y aquí minuto 43 Os voy a poner una jugada Ya os digo Siempre me quejo muchas veces De los árbitros En esta ocasión El árbitro se portó bastante bien Durante todo el partido Menos aquí Que no entendí muy bien una cosa Yo le digo al lateral Tipo pícala tú Porque es muy esquinada el balón Pues al final lo hablamos Entre los centrales Se ve como estamos hablando Y le digo Venga va Tira para arriba No te rayes La pego bien Y no me mete en gol Aunque esté muy fuera de la portería Estoy yendo Y aquí me saca amarilla Yo no lo entendí Porque le dije Hijo puta Si estaba él Pero bueno Al final menos mal Que me la sacan a mí Y no a él Porque si no se perdió El siguiente partido Que es súper importante Tampoco pasa nada Porque dudo que llegue a 5 amarillas No sé si llevo 2 o 3 Pero tampoco O sea dudo bastante Que llegue a 5 La ponemos aquí Y tendremos una ocasión Que es bastante clara Fijaos aquí Que ellos no ganan la segunda jugada Estábamos muy bien Muy atentos El pase es malo Que la verdad que es un muy buen central Que juega con él En gran hoy Y otra ocasión Que casi metemos Y ahora sí Última jugada del partido La van a poner Y tendremos a apuntar La portería a 0 Y atentos a lo que pasará Cuando acabe el partido Porque es una puta locura La portería a 0 La Mechanizada Varias cosas, para empezar, respecto al partido Para mí, en mi opinión, es un partido de 10 Esto es un resumen, no lo veis todo Pero todo el partido fue espectacular A nivel ofensivo, defensivo, con balón, sin balón Fue la hostia Y así quedaría la clasificación Nos ponemos a 3 puntos del Terrassa Con un partido menos Por lo tanto, a día de hoy Dependemos de nosotros mismos para hacer playoff Para subir a segunda B ¡Toma ya! Y respecto a las imágenes que acabáis de ver ahora mismo Varias cosas La primera A mí esto me hace mucha ilusión Yo veo esto porque muchas veces al estar aquí en la habitación No te das cuenta del cariño que te tiene la gente Sales ahí fuera Ves estas imágenes Lo vives en ese momento Yo cuando acabo el partido Y veo a la gente corriendo En avalancha Porque es una puta avalancha Y hace ilusión Te quedas contentísimo Luego, ya os digo Al cabo de los años Recordaré este momento Y voy a flipar Pero También os digo Que esto roza un poco lo peligroso Porque había mucha gente O sea, ya lo habéis visto Hay mucha gente Y esto sí que ha rozado un poco lo peligroso Porque, claro, estoy yo aquí solo Y porque me sacan mis compañeros Si no me coméis Y ya os digo Os repito Me hace un montón de ilusión El cariño y tal Y le guardo un recuerdo De ese momento Descomunal Pero porque no pasa nada Porque es que Os lo juro que era mucha gente Y lo veo ahora y pienso Me voy a comer Así que respecto a esto Decir Que si vais a un partido de fútbol Yo al final del partido Cuando me ducho Cuando acaba todo Me hago fotos con todo el mundo Creerme que es con todo el mundo Pase el rato que pase Pero Si sois mucha gente Si sois cuatro Entiendo que puedes saltar y tal Si sois tanta gente como el último día Que dudo que se vuelva a repetir eso del último día No os saltéis todos Porque Claro, para empezar la seguridad Está todo un poco el culo Porque La seguridad como si nada Y luego que Que tampoco mola Porque están los jugadores ahí Y ves una avalancha Pues es tipo Hostia ¿Qué está pasando? También dar las gracias A todo el mundo Que asistió al partido Que vino a ver el partido Porque las muestras de cariño y apoyo Fueron brutal Incluso Me regalaron un mamut Que no es coña Que esto lo tengo aquí El chaval que me lo haya regalado Muchas gracias Os juro que la voy a poder brutal Así que Muchísimas gracias A la gente de Terrassa Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejen muy buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!